Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Telecinco prepara una bomba sin precedentes con Rocío Flores para 2024. La cadena tiene claro qué es lo que le hace falta este próximo 2024 para recuperar la audiencia perdida. El programa de viernes presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha sufrido una significativa caída de audiencia en su última emisión del año. A pesar de haber tenido un exitoso estreno el 24 de noviembre, con un 14% de cuota de pantalla y 1.200.000 espectadores, parece que los resultados se han mantenido de forma excepcional hasta el momento. Incluso en el episodio del viernes, 8 de diciembre se alcanzó un récord con un impresionante 16,3% de Sare y 1.400.000 de seguidores. Estos datos eran excelentes para el nuevo formato del programa, que ha contado con la participación de grandes invitados como Ángel Cristo y Francisco Rivera Ordoñez, este último sentándose por primera vez en un espacio de corazón como de viernes. Ahora, necesitan una historia como la de Rocío Flores, sin embargo, las buenas noticias han llegado a su fin, ya que en la emisión del viernes, 29 de diciembre, el programa experimentó una drástica caída de audiencia obteniendo un 10,4% de Sare y 900.000 televidentes de media, en comparación con la final de La Voz al estarse en Antena 3, que logró un 14,1% de cuota de pantalla y casi 1.200.000 de seguidores. La razón de este notable descenso de audiencia se debe a la elección de los invitados. En este último episodio de De Viernes, se contó con la exclusiva del hijo de María Jiménez y con la aparición conjunta de Jessica y Luitingo, quienes volvieron después de su participación en GH VIP 8. Esta pareja llegó a ocupar casi la última hora del programa, lo que explica la caída de varios puntos de audiencia en comparación con la semana anterior. Han comprobado que no se trata del formato, sino de los protagonistas. Alguien que podría salvarlo sería por ejemplo, Rocío Flores. Que acuda a la tele a contar lo que vivió con su madre sería de récord. Ella no parece por la labor, pero Telecinco estudia levantar el veto y hacerle una oferta muy generosa para 2024. De Viernes ha conseguido hablar con varios personajes en situaciones familiares delicadas y la quieren a ella. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.